Yo no lo creía que se iba a hacer este sueño. Sí existía el parquecito anteriormente, pero estaba muy desmejorado. Había muy poquitos juegos, o sea, estaba muy decaído el parque. Preguntaron que si éramos vecinos de aquí, les dijimos que sí, que si no podíamos formar un comité para que pudiéramos solicitar nosotros una obra para beneficio de aquí de la comunidad. Nos reunieron primeramente para formar el comité de vecinos. Y hacer las mejoras correspondientes. No nos pidieron nada, sino el contacto con los vecinos, las peticiones que ya traíamos en puerta. Les preguntamos a los muchachos que si había algo que aportar, o sea, en dinero, porque iba a ser una obra grande. Y los muchachos nos dijeron que no, que no, que se iba a encargar de todo. Ya se ve la gente, pues, que nos da gusto salir y venir a las tardes a caminar. Nuestros hijos, pues, aquí jugando, disfrutando de los parques, de los juegos y la seguridad que hay. Me pedían los muchachos tener un cancha doble, canasta doble. Y todo eso, y los, y los gentes mayores, pues, los aparatos. Ellos me encargaban mucho los aparatos. Las señoras salen, se sientan en las, en las bancas, así las ven ustedes. Platican, salen los jóvenes a jugar su deporte. Hay luz, que antes no teníamos luz aquí. Tenemos un compromiso ya muy fuerte aquí como vecinos y como, como comité que se formó, que es de vigilar y cuidar las instalaciones que se nos entrega. Mi obligación como vecino es mantener cuidado el parque, tenerlos con vigilancia, tenerlos en buen estado, como ellos nos lo entregaron. Y, y este, y esa integración hace que, pues, estemos como vecinos más, más integrados a la comunidad. Y yo los invito a los, a los demás que confíen en SECOP, que, que se acerquen a SECOP, a, a ver sus beneficios.